i qué tal amigos bienvenidos esto es foro vacacional puto com el curso de marketing de revenue management vacacional hoy con persimo torres reinés persimo buenos buenos días buenas tardes cómo estás buenos días cómo vamos bueno este vídeo en este vídeo pésimo se va a desnudar se va a confesar nos va a confesar cuáles son sus arañas sus tips los mejores consejos cuáles son esos esas confesiones de un revenue manager vacacional o sea un especialista en revenue management vacacional en alquiler vacacional no me enredo más si queréis seguir nuestros cursos sobre marketing y revenue management vacacional podéis hacerlo en foro vacacional puntocom y de ahí mensualmente va viendo todos los vídeos estáis en nuestro whatsapp diario de preguntas y por supuestísimo en nuestro directo de los viernes persimo torres reinés lleva más de iba a decir 20 30 años en hostelería como director de hoteles ha creado hoteles ha sido revenue management hotelero y hace desde hace ya bastantes años es y ha hecho el primer curso de revenue manager aplica aplicando las cosas de revenue management hotelero al vacacional por primera vez por lo menos en españa y seguramente en el mercado hispano y europa persimo hay 10 confesiones que no puedes decir pero que hoy sí vas a contar sobre tus trucos para alquilar más y mejor el alquiler vacacional cuáles son bueno yo pienso que 2020 es un punto inflexión el mundo vacacional está cambiando continuamente y sobre todo en este año va a cambiar mucho por tanto lo que vamos a hablar hoy son de 10 puntos que creo que serán las tendencias y a lo que nos tenemos que adaptar en los próximos años la próxima década muy bien pues cuéntanos a ver cuéntales a nuestros oyentes cuáles son esos 10 puntos yo te preguntaré de vez en cuando lo primero que tenemos que pensar es que estamos en la era del móvil el teléfono móvil de los de las tablets etcétera entonces ya no tenemos que crear nuestro contenido cuando hablo de contenido me refiero a fotografías descripciones fichas técnicas de la casa a un contenido especial solamente para webs sino que lo tenemos que crear para teléfonos móviles o para la tablet en base a esto como tenemos que crearlo pues fotografías que sean muy visuales que abren por sí solas tenemos que crear tenemos que crear también descripciones que sean muy escuetas descripciones que la gente pues pueda leer en un plis plas en una pantalla de móvil y no de una forma que le vayamos a contar una historia interminable de hecho ya creo que hemos superado el 50% de las reservas se reciben a través del teléfono móvil no a través de las páginas web por tanto tenemos que adaptar todo nuestro contenido y la forma de comercializar nuestras viviendas pues a lo que son los teléfonos móviles este sería el primer punto este es el primer tip enfocarlo todo al teléfono móvil yo si me permites añadir una cosa tener en cuenta que en el móvil tienes poco espacio poco tiempo estás haciendo así con lo cual lo principal tiene que estar en primer lugar aquí arriba y siempre si puedes con mucha letra muy fácil de leer los vídeos con la letra puesta abajo porque pues porque esto lo llevamos fíjate tú una hora llevamos 24 horas a menos de un metro este aparatejo y este es el aparato que sin duda hay que enfocar el tip y la tendencia ya clarísima cada vez más lo sostengo que otros consejos segundo punto otra confesión otra confesión nos estamos basando nuestra comercialización de nuestras casas en lo que es la propia casa y la ubicación de la misma yo creo que esto ha cambiado ha cambiado muchísimo ya no podemos solamente comercializar la casa en sí decirle tiene una cama tiene lavavajillas está situada a tantos metros de la playa en frente de la playa sino que tenemos que crear otro tipo de subproductos dentro de la propia casa el cual el cliente diferencie ya lo que es la casa en sí y otras cosas que podemos ofertar dentro de la experiencia el cliente ahí esto me lleva al siguiente punto que es la las experiencias que buscan los clientes sería el tercer punto a partir de ahora el viajar no será solamente viajar será experiencias el cliente y eso lo hemos repetido pero en el foro tantísimas veces juanjo pero veo que si la gente sigue aún sin entenderlo el cliente ya no busca solamente dormir y estar el cliente quiere hacer algo más entonces tenemos que crear experiencias dentro de la propia casa y en los alrededores de la casa y vender un viaje que no solamente sea un alojamiento sino con experiencias ahí os lo dejo a vuestra imaginación y que cada uno pueda desarrollar sus propias experiencias no hace falta que hagáis 100 experiencias con dos o tres experiencias bien definidas yo creo que es suficiente porque por eso un ejemplo por ejemplo yo llego a una casa vacacional que de las que tú gestionas desde tu agencia y me puedo encontrar con una experiencia te refieres a que allí pueda haber un tobogán o que pueda haber una guía de excursiones o que pueda haber o que tú hables con el cliente y le digas oye te he preparado una comida aquí y allá va a haber un cocinero que te hace una paella en la casa por ejemplo eso mismo lo acabas de decir el otro día me contactó un chico que se dedica a hacer paella en casa a ver si yo lo quería lo quería transmitir a los clientes que nosotros tenemos y entonces a lo mejor pues dentro de la experiencia del cliente dices mira y un día vendrá a este señor a hacerte una paella dentro de tu estancia incluso lo podemos limitar o sea para los clientes que hacen una reserva de siete días le damos la paella para los que hacen tres días no entiendes por ejemplo otra experiencia esta es más usual y no es tanto una experiencia pero es algo que nos puede atraer muchos clientes es poner un coche de alquiler en temporada baja las temporadas que nos limita más el recibir reservas poner un coche de alquiler ya integrado dentro de la reserva entonces el cliente te llegas a un acuerdo con una empresa de contratación de coches de alquiler y el cliente que te hace una reserva pues le da ya el coche y él no tiene que subcontratar el coche estamos hablando de un valor añadido brutal brutal es muy buen consejo en general en todos los productos no solamente en alquiler vacacional que otros consejos que otra confesión nos puedes contar bueno si os fijáis intento dividir estos puntos estamos hablando hasta ahora de producto pero es que creo que el producto es tan importante esto que estamos creando necesitamos que ahora también se personalice más yo de cada vez veo grandes marcas de gestión vacacional que tienen mil mil doscientas casas en gestión yo creo que estas empresas no personalizan para nada lo que es el servicio al cliente lo podrían hacer o quizás podrían buscar fórmulas para hacerlo pero son y veo una tendencia a los propietarios lo digo porque yo estoy captando estos días muchos propietarios que me llaman es que yo estaba con esta gran empresa pero veo que prefiero más algo más pequeño y más personalizado que me cuide mejor mi casa hay que atender mejor al propietario eso es un caso de que seas property o que tengas una agencia si eres propietario pues tú mismo tienes que atenderte bien está claro consecuentemente también tratará el mejor al cliente que visita la casa sin duda no os vayáis porque hay todavía más tips quedaros hasta el final los últimos son los mejores como siempre otro tipo otra con otra confesión el quinto diría para este 2020 hay una tendencia a la alza en el en el mediterráneo occidental juanjo el señor trump como hace sus de sus cositas lo ha llamado para tener más reservas le pegué un teléfono a la alza en las reservas por tanto mi consejo para este 2020 mediterráneo occidental es que reviséis precios y hagáis una subidita eh o incluso la podéis hacer de forma paulatina a medida que vais subiendo el número de reservas vais subiendo el precio os vais marcando hitos 10 reservas subo un 10 20 reservas subo un 5 y vas y vas marcándote hitos no caso de américa latina caribe yo mantendría precios eh eeuu también la parte americana es mantener mantener precios al al estar ahora potente europa sobre todo el mediterráneo occidental el caribe sobre todo en su temporada baja va a recibir menos menos reservas y eh bueno en lo que es el resto del mundo bueno la parte oriental del mediterráneo creo que va a haber una tendencia a la baja por un poco los problemas que hay en oriental más consejos otra confesión que puedas decirnos de 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 alquiler vacacional de revenue management o de marketing alquiler vacacional uno de estas tácticas colaterales que podemos añadir a todo lo que hemos explicado anteriormente es que el lead time va a ser básico en nuestra en nuestra forma de de tomar decisiones sobre el precio y sobre las reservas os he dicho antes que os marcarais hitos y los podéis marcar por el número de reservas o por el lead time el lead time para todos aquellos que no hayáis hecho o no hayáis hecho el curso de forovacacional.com de marketing y alquiler vacacional es la cantidad de días que hay entre el día que se ha hecho la reserva y el día de llegada entonces con este tip con este con esta confesión con este consejo que quieres decir exactamente pues quiero decir que sabiendo los días que más o menos te reserva en tu casa tú puedes tomar decisiones sobre todo en la subida o bajada de precios si tú tienes una media anual de 100 días pues sabes que hasta los 100 días tú no tienes que bajar precios tú tienes que mantener precios si tú ves que tu media anual es de 100 y este año te ha subido a 150 tienes que subir precios inmediatamente eso es que hay mucha demanda si en cambio tu lead time es de 100 pero ha bajado a 80 te están viniendo las reservas a 80 días pues tienes que bajar precios o intentar hacer alguna oferta porque hay baja demanda por tanto este año el lead time será uno de los KPIs que los que no habéis hecho el curso a lo mejor no sabéis que es un KPIs pero será uno de los KPIs importantes para controlar este año ahora un consejo vemos cómo es el curso y seguimos con muchísimos más tips bueno pepe nos quedan nos quedan varios tips para concluir cuáles son esos consejos esas conclusiones confesiones inconfesables de lo que tú estás haciendo de lo que tú haces en estos momentos para alquilar más y mejor el alquiler vacacional mirar como todos bien han dicho aquí en el foro vacacional somos pioneros en la aplicación del revenue management para la gestión vacacional de alquiler vacacional una de las cosas que hemos estado enseñando a la gente durante todos estos años es lo que significa el red pad hasta ahora hemos estado analizando el red pad desde su forma de ingresos brutos de acuerdo de todas maneras yo me estoy dando cuenta de cada día más y yo ya lo estoy haciendo con mis propiedades tenemos que hacer un comparativo entre red pad bruto y red pad neto red pad para los que no estéis en el curso o no hayáis llegado todavía esa elección es exactamente son los ingresos brutos que has tenido en la casa partido o dividido por los días que has puesto a la venta a la casa o sea si tú tienes la casa a la venta 365 días y has facturado 30.000 euros pues son 30.000 dividido 365 pues entonces con ese con ese con ese resultado bueno hasta ahora hemos hecho un red pad basado en ingresos brutos y ahora yo lo haría también sobre ingresos netos y siempre iría mirando ese comparativo es un poco más técnico ese consejo que haréis con ese comparativo los property managers sabéis a qué porcentaje tenéis que negociar con los propietarios y con ese comparativo sabéis si va y viene mal exacto vale magnífico ese es bueno es bueno es bueno es muy bueno lo que pasa que hay que ser técnicamente ya tener está metido en el ajo nos quedan algunos más consejos bueno dentro de nuestras técnicas de revenue hay otro capé importante que hasta ahora casi no hemos trabajado en el foro pero que yo creo que a partir de ahora gracias a las experiencias debemos trabajar que es el 3 para el 3 para no solamente miramos los ingresos de alojamiento que es lo que mira el red pad el 3 para mira los ingresos de alojamiento más todas estas experiencias que os digo que podéis añadir y que las podéis cobrar por tanto si vosotros vais mirando como como va trabajando el 3 para tanto el bruto como el neto igual que el red pad veréis a ver si estáis haciendo una gestión de experiencias y una gestión de de nuevos recursos en vuestra casa bueno y al final del año el red pad y el 3 pat es igual es que no habéis hecho nada o sea que es donde hay que en marketing hay que fijarse las debilidades si al final de año ese es ese ese dato de que no habéis ingresado por 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 el auxiliar y por las experiencias etcétera etcétera es bajo hay que decidir haciendo estas pequeñas cosas se puede facturar con las mismas casas con los mismos días un 40 o 50 un 60 por ciento más estamos hablando de profesionales de que con esta profesionalización tú puedas facturar muchísimo más y sin nada muertas y haciendo esas pequeñas cosas por eso estos consejos son muy válidos claro si los quieres poner en marcha gratis lo único gratis es la lluvia que queda del cielo todo lo demás es trabajo trabajo extens controlar precios y ver qué experiencias nuevas podemos dar a nuestros clientes y como hemos repetido antes no necesitas tampoco hacer mil experiencias con tres experiencias bien definidas puedes llegar a hacer un test par con los traslados que hagas tres experiencias buenas puede llegar a aumentar en extra ya no solamente en el precio la gestión del precio sino en extras entre un 10 y un 15 por cien más y luego estamos en españa imagínate que alquilo la casa y gratis tienes una cena de tapas en el restaurante al lado tapas españolas tal por ejemplo no es una experiencia que puedes meter ahí como como algo excepcional por tan solo 10 euros por persona llegas a un acuerdo con el del bar cualquier cosa que sea experiencial nosotros cuando viajamos que buscamos no buscamos buscamos experiencias algo que nos sorprenda algo que no podemos hacer en nuestro país pues es meter eso dentro de la casa y generar un derecho tú y yo cuando hemos ido a hacer foros lo primero que hemos hecho es dejar las maletas en el piso y no es hacer tapas y no es hacer tapas pero eso lo contaremos otro día es una confesión que no tienes que confesar aquí bueno alguna alguna otra confesión algún otro tip que puedas aportar para que los que nos están escuchando lo puedan aplicar importantísimo yo creo que de cada vez más se están dando cuenta el mundo hotelero y las agencias que hasta ahora estaban dentro de ese mundo hotelero se están dando cuenta que aquí una parte de negocio importante y se están metiendo dentro de este mundo del alquiler vacacional por tanto nosotros como property managers como propietarios tenemos que saber adaptar nuestros precios a los canales receptivos los canales receptivos son los que luego contactan con tu operación de cada vez más os tenéis que adaptar tenéis que mirar de adaptar los precios a esos canales que muchos de vosotros no sabéis hacerlos o no o no conocéis cómo se hace entonces en el curso lo explicamos y hemos explicado muchas veces cómo cómo se hace y yo creo que de cara al futuro de cada vez vamos a tener más canales receptivos que querrán comercializar casas vacacionales y google está o se va a meter o se le espera bueno nosotros el punto número 10 de estos tips y el 2020 va a ser un cambio y por eso lo he dejado para lo último va a ser un cambio importantísimo dentro del mundo vacacional ya que ha llegado el google hotel ads dentro del google hotel ads hay una pestañita que solamente para el alquiler vacacional y hay que trabajar esa parte de google hotel ads posicionarse en google yo creo y creo que no me equivoco en un futuro el 50% o incluso más de nuestras reservas van a entrar a través de google hotel ads si quieres saber cómo posicionarte en google a través de google ads apúntate a foro vacacional puntocom que también lo contaremos algo en el tintero si pues tengo una más una extra más muy bien y tú me dijiste en su día tenemos que hablar de 10 puntos pero bueno pero pero yo digo bueno le voy a dar una más el plus el 10 más 1 el plus mirar y es un poco un tirón de orejas lo siento pero es un tirón de orejas a los properties o a los propietarios y a propietarios a ambos de los que estamos entrando están entrando con mucha fuerza empresas como marriott radisson starwood están entrando con muchísima fuerza dentro del mundo vacacional incluso aunque haya departamentos específicos webs específicas profesionales específicos profesionales que ya están aplicando revenue management para todas las casas que ellos gestionan estamos hablando de empresas súper potentes que conocen el mercado y cómo hacer revenue management en sus casas estas estas empresas van a marcar el futuro de nuestro negocio y de nuestro mercado los que no sepan adaptarse a este cambio y a empezar a aplicar las técnicas de revenue bueno para mí se van a quedar en el camino porque estas grandes cadenas se los van a comer la confesión el tip es que prepararos que vienen los grandes y van a captar casas van a generar van a construir casas y os van a hacer a la competencia a todos pero para eso necesitas especializar os no gana el más vez más grande no sé que se coma el pequeño el que sobrevive siempre es el más ágil y para ser ágiles hay que formarse y estar permanentemente al día y un revenue revenue y marketing 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 las dos cosas por eso tenemos este curso online en el cual desde tu casa puedes ver vídeos puedes consultar nuestro whatsapp privado puedes consultar a nuestro facebook privado también puedes cada viernes en directo en las clases que hacemos y puesta en común con gente de todo el mundo properties casi todos y propietarios muchos de ellos donde ponemos nos ponemos al día si queréis y preguntáis etcétera etcétera estas son las confesiones de peps y motores reinés mi nombre es conjo mengual llevamos ya muchos años en marketing y revenue management vacacional en el caso de pep y el mío de marketing y creo que con esto hay un bizcocho podéis hacer perfectamente una buena temporada pero además si os formáis con nosotros en forma vacacional puntocom podéis revisar el rizo y facturar pues ese tanto por ciento más persimo otro de vainés supongo que como ha confesado ahora me lo ha dicho todos nos tendrás que matar a todos porque gracias por tus tips y nos vemos dentro de forma vacacional puntocom de acuerdo hasta ahora lo chava i